Música 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 Tantas culturas y religiones Somos un híbrido de grandes naciones Con sus lenguajes multicolores Es un tributo a nuestros cultores 500 años de resistencia Hoy celebrando nuestra existencia Esfuerzo, magia, ritmos y danza Somos historia, pueblo que avanza Sabiduría de fe infinita Con sus raíces de corazón Indios y blancos, negros esclavos Que se mezclaron para el sabor La Kaila voy, papá monje Se la pena mande Papá monje Nun bejen kalamite fini Nun boyed lo voy Nan la Kula Kaila Ay, sí ¡Gracias por ver el video! Aprovecha este encierro en tu casa para crecer Para hacer, para reflexionar y para compartir Pueden hacer ejercicio Pueden estudiar idiomas, leer un libro Pueden dedicarse más a ustedes mismos De descanso, de paz De estar en familia De creatividad Confianza Despertar Espiritualidad Un beso Un abrazo A todos Y nada Sigamos haciendo arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!